Además, te voy a dar un súper, súper regalo. Te voy a dar un curso que se llama El Arte de la Manifestación. Son 28 días donde te voy a llevar de la mano día 1, día 2, día 3, día 4, para que cuando terminen esos 28 días tú tengas una convicción, porque la manifestación empieza en uno. No piensen ustedes que primero se materialice y después cambia uno, no. Tienes que tener la conciencia tú. Entonces, ese curso que es espectacular, espectacular, totalmente gratis también para ti. Entonces, muchachos, muchos regalos. Y poderosos, no crean que cualquier regalito, no. Súper poderoso. Entonces, pónganse las pilas, pongan atención, me van a colocar qué comentarios aprendieron de cada videíto. Y pues me encantaría que fueran parte de mi vida, de que yo los pueda coachar, de que yo los pueda cuidar, que yo los pueda traer a mi casa y prepararlos para el éxito. Yo soy una mujer que tengo éxito, que tengo resultados. Y te quiero agarrar de la mano y decirte, vente para acá que yo te voy a ayudar, ¿ok? A punta de madrazos, porque muchos me dicen, ella es mi mentora, pero de madres porque yo no los sobo, los aprieto cariñosamente para que logren sus metas. Un beso.